Ubícate en ese espacio, en ese lugar Siéntelo Revisa si es de día, si es de noche Percibe si estás sola allí Si eres infante o adulta Y cuéntame Liana, ¿qué está sucediendo ahí? Gracias por ver el video Estoy en... Pues no, se quitó ¿Qué fue lo primero que llevó, aunque se haya quitado? Cuéntame En una banqueta con personas ¿Por qué voy a correr? Bien Con esas personas Bien Así es como funciona Tu mente está escogiendo archivos Va a sacar uno, va a sacar otro y al final se queda con uno Lo estás haciendo bien Solo de muy profundo Y tu cuerpo se siente cada vez más pesado Muy pesado Confortablemente pesado Uno Diez veces más pesado Tu nuca te pesa Tus pies están muy pesados Tus brazos como de plomo Tu quijada Tu quijada Se afloja Se suelta Se suelta Se relaja La cavidad La cavidad interior de tu boca La cavidad interior de tu boca Se suelta Se relaja Tus pómulos se sueltan Se relajan Todo tu cuerpo descansa 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 Profundamente Descansa Descansa Ahora yo voy a contar nuevamente Del uno al tres Y vamos a ver Cuál es el recuerdo que escoge Esta vez Uno Dos 1, 2, 3. Tiene un piquete en la lumbar. Ahorita revisamos las piezas. Poco a poco irá llegando información. Emociones. Sensaciones. Y dime, ¿cuál es el primer recuerdo que llegó ahí? Después del piquete vino la... No sé si fue un parto, pero no sé si fue el primero o el segundo. Bien, ubícate ahí. Vea ese momento. Yo creo que fue el primero porque me vino mucha, mucha tristeza. Vea, ubícate en ese momento. Métete ahí. Tu mente te lo está trayendo por alguna razón. Vea ahí. Siéntelo. Revívelo. Percibe los olores. Las emociones. Con quienes estás. Y ahora eres capaz de recordarlo todo. ¿Por qué te llevó ahí tu mente, Lina? Porque estaba sola. En una camilla. Con mucho miedo. De carme. Tengo miedo. Es casual. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Como en un cine Igual, así aprecias mejor todo Y dime ¿De qué quiere Que te acuerdes tu mente? ¿De qué estás sola? ¿De qué estás en una camilla? Pero ahora de loco Lo aprecias diferente ¿De qué estás en una camilla? O no tener miedo para pararme Y no quedarme ahí De tomar una decisión ¿O sea que te está mostrando lo valiente que eres? Pues más bien que no fui valiente en ese momento Que no debí de haber hecho caso Y quedarme ahí si no estaba a gusto Explícame un poquito más para entender Sin analizar Sin analizar Solo lo que vi Pues estaba muy gorda Pesaba mucho Tenía miedo Y me dijeron Quédate acostada aquí Porque si te mueves Te puedes caer Y entonces Ahí me quedé Y no Y no No me levanté A pesar de que De que estaba muy incómoda Y no había nadie Y no había nadie además ahí Que me Nadie Que me Acompañara Toma esa escena Y ponla en un Pedacito De esa pantalla grande de cine Como si tuviera Como si fuera una pantalla Una pantalla con muchos recuadros Por ahí Ubícala Y ahora yo voy a contar nuevamente Del uno al tres Vamos a ver que otro recuerdo Trae a tu mente Uno Dos Tres Ya estás ahí Ya estás ahí Ya estás ahí Solo Escuché un zumbido De los oídos Busqué el origen Me acordé De un De un De estar en el mar En Acapulco Y sentir que me Estoy en Acapulco Estoy en Acapulco En el mar Otro Veintitrés Reviso para que te trae ese recuerdo Tu mente Es como si te hablara en claves Te muestra cosas Y al final Vamos a unir el rompecabezes Estoy nadando Contra corriente Y no puedo salir Estoy acompañada de mi esposo Y Llega un momento En que le digo Que ya Que ya Que ya me cansé Que yo ya no juego Porque es una frase Que usaba Y cuando Le digo eso Llega Un Un salvavidas En una tabla de surf Y me saca Y Y Y tengo mucho miedo De Aparte del miedo Que tengo De De que me estaba A punto de morir Tengo miedo De la reacción De mi esposo De que me vaya a regañar Porque Pues por lo que Me anda abogando Bien Proyecta también Esa escena En tu pantalla mental Congela la imagen Ponla en un recuadro En esa pantalla grande De cine Siéntate en una butaca Ve hasta atrás Y ahora que ves Y aprecias con mayor claridad La situación Así que te das cuenta Pues es que Estoy bien Pues es que Es una tontería Tener miedo A la reacción De un Hombre Si Me estaba A punto De morir Maravilloso Que bueno Que no te des Cuenta de eso Ahora Deja esa imagen Allí A la otra Y yo voy a contar Nuevamente Del uno al tres Y vamos a revisar Que trae tu mente Uno Vamos a esta vida O a otra Confía que tu mente Sabe a donde llevarte Dos Tres Tres Que recuerdo Llegó A tu mente Tres 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 Estoy agarrada de manos Con las manos paralizadas El labio El labio inferior Está muy duro También ¿Tienes las manos paralizadas? Sí El labio inferior también Y las piernas Y las piernas Y me llevó a A una A una experiencia después de ser De tener relaciones O ser del amor O sexo, lo que sea ¿Por qué tu mente trajo ese recuerdo? ¿Por qué? ¿Qué quiere que te des cuenta? Esa vez He sentido una Una conexión de energía Con otra persona En la vida que nunca Que no había sentido en esta vida Y así me sentí cómodita Después de eso Y explotó algo Y me quedó como Como una explosión en la mente Y te mandas llorar Date permiso Date permiso porque eso está bien Busca el origen De ese llanto Eres espíritu Eres energía Lo puedes hacer Y sigue dando información Para ti Y ahora Eres capaz De recordarlo todo De muy profundo ¿Qué más llega ahí a ti? ¿Qué más llega ahí a ti? Cuando lo conocí Estábamos en una playa En una fogata Estábamos en una playa Estábamos en una fogata Solo platicando Filosofando Proyecta tu pantalla mental igual Hacemos lo mismo Congela esa imagen Proyecta la imagen Siéntate en esa butaca Hasta el último Y ahora Que percibes todo Más amplio Más grande ¿Para qué trajo ese recuerdo Tu mente inconsciente? ¿Para qué te des cuenta de qué? De que él sabía lo que hacía Y yo no Trajo ese recuerdo Para que sepas qué Que tuviste la oportunidad De conectarte energéticamente Con alguien Lo que nadie Podemos hacer Para que supieras Lo que es realmente el amor Para que supieras Lo que es la energía Kundalini ¿Para qué? Revisa Ahora tienes mayor claridad Sí Para saber Para saber Hay algo más De lo que te percates Hoy que antes Ahora también pon Ahí en esa pantalla Llegarando Con esa escena En otro recuadro Junto con las otras dos Nuevamente voy a contar Del uno al tres Y vamos a ver ¿Qué otro recuerdo Trae tu mente Tu inconsciente? Uno Vamos a otro recuerdo Dos Tres Ya estás ahí Tres 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 Y dime qué recuerdo trajo a tu mujer. Me trajo alegría, los viajes con mi hermana. ¿Estás en un viaje ahí con ella? En Guanajuato. Estamos en Guanajuato, estoy con mi hermana. Nos divertimos mucho. ¿Para qué trajo ese recuerdo a tu mente? ¿Para que recuerdes la felicidad? La alegría de la compañía fraterna para sentirte feliz. ¿Para qué, Ileana? ¿Para qué trajo ese recuerdo? ¿Para qué trajo ese recuerdo? Fluimos juntas. ¿Qué me río? Soy yo. Soy esa Ileana que no era esposa ni mamá. Una Ileana auténtica. Dime qué tenías ahí, que hoy no. Ahí, Guanajuato, con él, libertad. ¿Contenta? Sí. Disculpa eso. Envuélvete en esa alegría. Siente esa felicidad. Esa libertad fluye. Esa Ileana verdadera, real. Auténtica. Fresca. Y ahora que esa felicidad te envuelve, te abraza. Te protege, te acompaña. Si el universo lo permite, busca el origen de la psoriasis, de la lesión en tu pierna. Solo fluye. Acompañada de esa felicidad que te cubre, que te abraza, que te protege. Y dime qué has traído a tu mente. Gracias. 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 ¿Dónde estás ahí? No, 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 no. ¿Y qué está pasando ahí? Una amiga me está peinando y tengo una... Una amiga me está peinando y tengo una costra en la cabeza. ¿Qué me había comenzado? ¿Y qué más sucede ahí? Estoy muy enojada, muy frustrada, muy, 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 muy encabronada. Porque me dieron mi cambio de horario y en horas, un cambio de horario que pedí y en horas me lo quitaron y regresé al mismo. Acude a tu yo superior, ahí dentro de ti. Y desde ahí revisa si el estar tan molesto y tan encabronado, como dices, ha generado qué en ti. Permite que tu yo superior conteste esa pregunta. No tú. Tú no analices. Lo primero que llegue a tu mente, eso está bien. Lo primero que llegue a tu mente. Pues otra. Gracias. ¿Qué llega a tu mente? Tomar una decisión. ¿Tomar una decisión? ¿Y qué decisión? ¿Salir de ese trabajo? ¿Ahora que te das cuenta entonces que lo único que había de hacer era tomar una decisión? ¿Lo ves más simple? ¿Era solo cuestión de tomar una decisión? ¿Qué cambia ahora? ¿De qué te das cuenta? Es que estaba... ¿Dejar mis... como las ventajas de tener eso? ¿Dejar las ventajas? Ajá, soltar las ventajas de tener eso. O como salir de la zona de confort. ¿Significa entonces que no era tan importante como lo viste en ese momento o lo sentiste? Ajá. Entonces permite que esa emoción se vaya. ¿Me la entregas? ¿Yo me la llevo? ¿Ya es momento? ¿Me la entregas? ¿Me la entregas ese encabronamiento? ¿Me la llevo? ¿O lo seguimos dejando ahí? No. Entonces yo voy a poner mi mano en tu pecho y en tu frente. Sentirás, notarás, percibirás como esa molestia, ese coraje. Se va. Ahora, entrégame eso. Hazte consciente de cómo estamos retirando ese coraje. Lo estamos retirando, lo estamos llevando. Hazte consciente de cómo lo estamos sacando. Percibe, siente. Lo estamos sacando, estamos sacando ese coraje. Lo estamos sacando. Hazte consciente de cómo se va. Lo estamos sacando, se va esa frustración, ese coraje, se va. Fuera. Y ahora sí. En ese espacio que quedó vacío, pudieras poner sonrisas, alegría, determinación, practicidad. ¿Qué quieres poner ahí? Sí. Sonrisas. ¿Cómo? Sonrisas. Eso está bonito. Pon muchas sonrisas. Pon muchas sonrisas. Y permite que esas sonrisas te envuelvan, te aprieten, te cobijen, te apapachen, te hagan sentir segura, amada. Y ahora que esas sonrisas te están abrazando, apapachando, apretando, cuidando. Vamos a otro momento. Busca si hay otro origen de la psoriasis o la lesión en tu pierna. Ve a otro momento, búscala ahí, encuéntralo. Uno. Estamos buscando. Dos. Tres. Tres. Y dime, ¿qué ha llegado? Un momento. Tres. 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 Un castillo Un castillo Y tú lo vas de cerca Afuera Se ve que hay gente ahí Se ve el movimiento Y ahí es de día o de noche De día Y tus zapatos ¿Cómo son? Botitas Café Botitas, café Y esos pies ¿Son de hombre o de mujer? No, mujer ¿Y ahí eres una mujer joven o vieja? Joven ¿Tu salud es buena? Sí Estoy contenta Estoy contenta ¿Tú vas hacia ese castillo o solo lo observas? Solo lo observo ¿Y hacia dónde te diriges? No, estoy solo afuera No estoy solo afuera ¿Estás parada ahí? Sí ¿Vas sola o con alguien más? Hay gente, pero no sé Dime qué año llega a tu mente Mil quinientos Mil quinientos ¿Y ahí sientes que eres rica o pobre? ¿Rica o no soy pobre? ¿Rica o no soy pobre? Bien ¿Cómo cuántos años sientes tener ahí? Veinte y algo ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? No Tengo un novio ¿Un novio? ¿Y cómo sientes que te llamas ahí? Iliana Iliana, ¿cuál es tu nacionalidad ahí? No sé No sé No sé si es Irlanda o Inglaterra Reino Unido ¿Estás ahí con tu novio? No lo veo ¿Hay alguna persona que esté cerca de ti para que lo pregunte? No Irlanda 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 Yo voy a contar del uno al tres Cuando llegues a un momento importante Te detienes ahí Y me platicas Uno Nos vamos a un momento importante Dos Tres Y dime Ahora ¿Dónde estás? ¿Y cuántos años tienes? Estoy en una cocina En un comedor Estoy en una cocina En un comedor ¿Y cómo cuántos años tienes ahí? Ya soy señora Ya soy señora ¿Significa que tienes hijos ya? Sí Sí, yo creo Sí Sí Estoy sirviendo la comida ¿Sientes que eres feliz? Sí, estoy contenta ¿Cuántos hijos tienes? Hay como dos adultos y dos Y dos Menores Menores Miren los ojos de sus hijos Y dime si están presentes En la vida actual Es que veo más a los adultos Miren sus ojos ¿Sí, bien? Oh, no No, ese adulto se parecía a mi papá Miren sus ojos Es mi papá ¿Te das cuenta qué bonita? Con barba Mía, qué bonita ¿Y allá en aquella vida de 1500 estudios? No, no sé No está sentado ahí Pero no sé qué es Pregúntale Mi esposo ¿Te das cuenta? Nosotros nos acompañamos a través de... Mira qué bueno ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? No, es que desde que lo estaba viendo me gustaba esa barba Ahora sabes por qué, ¿cierto? Me quedó bonito Maravilloso ¿Qué más hay allí que te parezca interesante practicarme? Está como contento Pero las otras personas no las identifican No las borrosas Está bien Ahora vamos a adelantarnos un poco más ¿Ahí qué es lo que están haciendo? Pues como... Como comiendo Cenando Estamos comiendo Bien Vamos a adelantarnos un poquito más a buscar otro momento Importante en la vida de Indiana de 1500 en Irlanda Uno Estamos buscando el origen de las orillas Dos Ve más profundo Tu mente sabe a dónde llevarte Tres Ya estás ahí Estoy agradecida Estoy agradecida Y como así Con un hombre Yo con un hombre Y ese hombre ¿Quién es? ¿Quién es? Sabía que me protege ¿Es un familiar tuyo? No Mira los ojos de ese hombre protector Y hacemos lo mismo Revisa si está presente en la vida actual ¿Quién es? ¿Y quién es? Es mi mejor amigo Ahora ya sabes quién es, ¿cierto? Mira qué bonito Se están acompañando desde allá ¿Te das cuenta cómo somos un grupo de almas acompañándonos en diferentes aprendizajes, ¿cierto? Ahora te das cuenta, allá una mujer feliz Una bailarina ¿Te gusta? Es bonito, ¿verdad que sí? Siempre escogimos experiencias diferentes Sí, 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 sí ¿Qué más está pasando ahí que te parece interesante? Esto es un momento ¿Qué es lo que se puede hacer? Como su amor es siempre Como que siempre va a estar ahí Como muy incondicional Incondicional, sí Ahora adelantémonos un poco más en esta vida Y vamos a buscar otro momento importante ¿Dónde se inicia los orales? Tu lesión en la perna Uno Tu mente te lleva, confía Dos Tres Y dime ahora, ¿dónde estás? En la calle Estoy en la calle Empedrada ¿Cómo? En la calle empedrada Mucha gente Hay mucha gente ¿Y ahí cuántos años tienes? No sé, soy muchacha Soy joven Soy joven ¿Estás en la vida de Ileana de 1500? ¿O estás en otra? Revisas fácil En otra En otra Bien ¿Y ahí eres joven? ¿Dijiste una muchacha? Sí ¿Y eres pobre? ¿O rica? Estoy asustada Pero no sé por qué Revisas tu aspecto Y dime si es una época antigua Sí, traigo ropa sencilla ¿Qué año llega a tu mente? ¿1200? Revisa por qué estás asustada Ahí en esa calle empedrada Hay como una revuelta Hay una revuelta Revisas el aspecto de las personas El lugar Las casas Y dime ¿Qué nacionalidad tienes? No sé Veo antorchas Antorchas Cerca de ti hay personas No Las Pasan corriendo Eso es lo que hace que tengas miedo La revuelta Ajá No sé qué está pasando Pregúntale a alguien ¿Vienen Vienen Como soldados A matar O algo así? Ajá ¿Los soldados son Extranjeros O del mismo País Del mismo País Del mismo País Esa cruz Representa Algo Es el emblema De algo Sí De No sé De algún rey Se hacen llamar De alguna forma Se me vino Cristeros Los cristeros Y dime Tú te quedas ahí Mucho tiempo O te vas Ando buscando Dónde meterme Como tocando puertas O tocando Buscando ¿Tienes familia Allí? No, no sé Estando sola Ando sola Buscando De refugiarme Bien ¿Cómo te llamas Elena? Elena Elena ¿Tienes hermanos? ¿Padres? Sí Bien 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 ¿Qué pasa? Estoy escondida, un lugar en silencio, oscuro, chabuelito, húmedo, ¿te resguardas ahí, te proteges? Sí, estoy esperando que ya no oiga ruido Sí, estoy esperando que ya no oiga ruido ¿Y ya pasó? ¿Se acabó el ruido? No Adelántate muy poquito, muy poquito, solamente para ver qué sucedió ahora que te quedaste escondida Huele bien feo ¿A qué huele? Podrido, sangre ¿Tú sigues escondida ahí en ese lugar húmedo? No voy a salir y ahí hay sangre por todos lados, en la calle ¿Hay sangre por todos lados? ¿Hicieron algo con esa antorcha? No, ya no están ¿Solo seres sangre nada más? Sí ¿No hay cuerpos? No ¿La gente también ya se fue? No, sí, hay gente llorando ¿Hay gente llorando? Hay niños ¿Niños? Mujeres llorando y lastimados ¿Mujeres llorando y lastimados? Sí ¿Y tú hacia dónde te diriges, Elena? No sé, estoy solo caminando ¿Voy caminando? Estoy perdida No sé si voy a ir a buscar a mi familia o no, no sé ¿Por qué no sabes? Estoy sola Retrocede un poco en el tiempo Regrésate despacio, muy despacio Ve hacia atrás Y ubícate nuevamente ahí en ese rincón donde te escondiste Y ve adelantando lentamente, lentamente lo sucedido ¿Qué pasa? Salí de ahí Cuidado con miedo Salí de ahí con miedo Sí, huele feo y Y escucho y acto y gritos ¿Por qué no sabes a dónde ir? ¿A dónde ir? Si voy a mi casa voy a estar en peligro también Adelántate solo un poquito Nada más un poco Y veamos a dónde decidiste irte Entré a una casa Y está una mujer No sé si es mi amiga ¿Se tratan con confianza? Sí Mira los ojos de esa mujer Que aparentemente es tu amiga Y dime lo mismo Si están presentes en la vida actual Creo que es mi mamá Dicen que los ojos son como las ventanas del alma Que a través de ellos nos reconocemos Ahí te resguardas Sí Está limpiando una taza O un vaso o algo así Para darme agua ¿Platican algo? No mucho Es que estoy como Que no puedo hablar Como ahogada O atorada Ahora adelantémonos un poco más Y busquemos otro momento importante Así como es mi mamá Nos adelantamos en la vida de Elena 1200 1200 Adelantas un poco más 1, 2, 3 Y dime ¿Cuántos años tienes ahora en dónde estás? Soy más chica porque ando jugando Por algo se retrocedió el tiempo Algo importante te van a mostrar de ahí ¿Cuál es la que es? Ando jugando Como en el campo Corriendo Riendo Revisa ¿Qué de importante tiene esa escena? Algo pasó No sé si No sé si me golpeé Fue algo de golpe Fue como Fue como Toparme de golpe Algo ¿Y en qué parte te golpeaste? Pues todo el cuerpo En especial la cabeza ¿Te caíste? Sí Choqué con eso No sé qué es ¿Te haces daño? Me caigo Me caigo y Me caía un pozo O algo así Se volvió todo oscuro Después del golpe Regresa despacito Despacio Lo estás haciendo muy bien Vamos muy bien Ahora regresa despacio Y revisa ¿Por qué? Se volvió todo oscuro Así Una zanja ¿Una zanja? Ajá Un pozo Un pozo Primero te pegas Y después te caes ahí Yo Me pegué Como en la orilla En una de las orillas En la cabeza Y no cayó ¿Y te caes? Sí Estoy gritando Estoy gritando ¿Te estás pidiendo ayuda? Algo así Sí ¿Te salvan? Sí Llega alguien Y me da una mano Se agacha ahí Y me da la mano El brazo Y la mano ¿Puedes salir de ahí? Sí Como que es difícil No me estoy esforzando Por alcanzarla Dijiste No me estoy esforzando Sí Me estoy esforzando Por alcanzar la mano No me estoy esforzando Sí ¿Qué pasa? ¿Y ya saliste? No, pero ya la agarré. Ya salí. Muy bien, ya saliste. Me duele todo. Y huele a luz. ¿Qué otra parte de tu cuerpo te lastimaste? ¿Qué otra parte de tu cuerpo te lastimaste? Como si estuviera dormida. ¿Qué otra parte de tu cuerpo te lastimaste? Revisa un poquito más sobre esa pierna. Retroceda en el tiempo, en ese espíritu, en esos pasos. En los pasos atrás. Ponle un poquito de atención ahí en la pierna. Vamos a ver qué sucedió con él. Gracias. Se me gangrenó. Se me gangrenó. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Se cortó y se infectó. ¿Y dónde se cortó? Sí. El muslo. ¿Cuándo es cuando sufre la cortadora? Con vidrio. ¿Fue cuando te caíste ahí, se posó? ¿O antes? ¿Fue en una pelea? Yo como hombre. Y con vidrio. Como en una taberna. Como en una taberna. ¿Ahí peleas? Sí. ¿Ahí es donde te lastimas? Sí. Sí. ¿Mueres de eso? Sí. Milena, congela esa imagen. Proyéctala en tu pantalla mental, así, grande. Ahora aprecias mejor todo. Y dime, ¿te das cuenta ahora de dónde viene la lesión de tu pierna? Sí. Ah, sí. Ahora te das cuenta. Dime, ¿cómo te llamas ahí y qué año es? Francisco. Ajá. Ajá. Entre 1700 y 1800, no sé. Entre 1700 y 1800. Bien. ¿Te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. Sí. ¿Significa que ya vas hacia la luz o ya estás ahí? Sí. ¿Significa que ya vas hacia la luz o ya estás ahí? Ya. Si el universo lo permite, revisa esa vida Toda ella, rápidamente Pasan las imágenes y las escenas muy rápidamente Dime qué fuiste a aprender ahí El respeto ¿Cómo dijiste? Respeto ¿Lo lograste o te faltó? Sí ¿Y qué le quieres decir a Liliana Que es tu misma esencia pero en esta vida? Que no me necesita Que no me necesita ¿Y a quién te refiero? Al dolor de la pierna ¿Significa entonces que ya lo puedes dejar ir? Porque eso es en otra vida, es otra experiencia Es la vida de Francisco el Español entre el año 1700 y 1800 Ahora ya lo puedes dejar ir, Liliana Porque en este momento Tu espíritu reconoce entre una vida y otra En este momento se hace la división Permite que se vaya esa lesión Ya no te necesita ¿Cierto? ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? ¿Hay algo más de ahí que me quieras contar? Sentí como angustia Revisa de dónde viene Búscala Es fácil encontrar el origen Un lugar de ahí que me quitó Entonces me quieras contar ¿Está bien? CáHA Es fácil encontrar el origen ¿Está bien? de dejar solo o sola a alguien regresa nuevamente en la vida de Francisco ubícate ahí en la luz donde está y pídele que por favor te dé un mensaje desde esa dimensión de luz donde se encuentra cuál es el mensaje que quiere darte lo estoy haciendo bien lo estás haciendo bien Ileana pídele a Francisco al español que por favor solicite autorización a la luz para que retire esa lesión de tu pierna es suya esa es de Francisco con la orellana y excelente que te retire todo eso y tú también pon tu intención en que se vaya esa lesión que se vaya ese dolor no tiene que ver con herencias no tiene que ver con el baile no tiene que ver con nada de lo que tú tienes que pensar es de otra vida y ahora permite que se vaya ahora yo voy a poner mi mano en esa pierna tú haces tu trabajo allá y yo lo hago desde acá ¿estás lista? bien permite que Francisco haga su trabajo tú haces tu trabajo y yo hago mi trabajo y en equipo todos ayudamos visualiza siente percibe una luz verde sanadora ya está listo ahora despídete de Francisco daré las gracias por lo que hizo hoy yo también Francisco me despido de ti sigue tu proceso en la luz que la paz del universo te acompañe siempre ahora regresemos a la vida de Ileana en 1500 en Irlanda vea el final de esa vida dime que fuiste a aprender ahí sabía cosas de plantas sabía cosas de plantas mira como como sanadora como sanadora Ileana de 1500 allá en Irlanda ¿quieres ayudar a Ileana del 2018 mexicana para retirar su psoriasis? ¿con tus plantas puedes hacer algo? ¿sí? excelente Ileana ¿me quieres platicar que está preparando la otra Ileana de Irlanda? ¿me estoy poniendo pues plantas en agua caliente plantas que huelen muy rico plantas que huelen muy rico no sé si si es un té o es algo para ponerme como compresas bien mientras esa Ileana irlandesa está preparando ese té con esas hierbas que huelen rico vea el momento donde estás muy enojada muy encabronada ahí así dijiste encabronada ¿verdad que sí? sí ubícate ahí y suelta ese encabronamiento lleno déjalo ir al parecer ahí es donde se inició la psoriasis por ese coraje y por esa frustración vuelve a repetir la escena completa y dime vale la pena tanto coraje tanta frustración los suriasis durante tanto tiempo no claro que no lo vale ahora entonces suelta eso permita que se vaya ningún trabajo será tan importante para generar sorias por años en tu piel suelta ese coraje déjalo ir y dime ahora que notas de diferente que cambio toma de decisiones certeras toma de decisiones certeras maravilloso ahora regresa nuevamente ahí con Iriana de Irlanda y dime cómo va lo disfruta mucho te está curando bien si son compresas y cuando te las pones se siente rico si alivia si eso disfruta ese aroma y el alivio se siente rico se siente rico se siente rico y el alivio se siente rico ahora vámonos al final de esa vida y dime ¿cómo muere esa mujer irlandesa que sabe de plantas? de vieja ¿en qué parte ha muerto? acostado en la cama ¿la acompañan personas? sí ¿significa que se desprende con facilidad ese cuerpo o no? sí ¿está yendo hacia la luz? sí, estoy contenta maravilloso, muy bien está en paz está en paz bien si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? el amor el amor el amor la compasión ¿lo lograste o te faltó? sí, sí, lo logré maravilloso y desde esa dimensión de luz ¿qué mensaje le quieres dar a Ileana que es tu misma esencia en esta vida? que lo puedo volver a vivir ¿que lo puedo qué? volver a vivir el amor y la compasión mira qué bonito el amor y la compasión maravilloso muy bien ahora Liliana dale las gracias a esa mujer irlandesa que eres tú misma en esta en aquella vida de 1500 yo también me despido de ti sigue tu proceso en la luz y gracias por lo que hoy enseñaste por el mensaje tan bonito ahora Liliana busca a Elena ahí en la luz esa joven de 1200 en el tiempo de los cristeros cuando la revuelta social cuando se esconde cuando hay mucha sangre y la gente llora están asustados ve ahí se cae cae un pozo la sacan ubícate en ese lugar ya estás ahí busca momentos importantes en la vida de Elena y de mí ¿qué está pasando? estuve en estuve en una fiesta como 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 tipo quinceañera o algo así como una presentación como una presentación todos están muy contentos muy muy limpios es una fiesta todos contentos limpios estamos bailando estamos bailando eso fue antes de que llegaron los eso fue antes de la revuelta sí muy bien hay algo de ahí que te parezca interesante contarme no estaba sonriendo bien ahora vamos al final de esa vida si hay algo importante antes te detienes ahí vamos al final de esa vida y dime ¿cómo muere Elena? revisa qué edad tiene y de qué murió ¿tiene como cuarenta y algo tiene cuarenta y algo y está sucia con el pelo sucio descalza ¿por qué está en esas condiciones? ¿cómo que la apresaron? ¿de qué la acusan? ¿de qué la acusan? y ve 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 e ¿y si es verdad eso? no no ¿quién la acusa? pues son unos hombres tapados ¿cómo así? la están arrastrando por el suelo jalándola del pelo ¿ahí va su esposo también? no lo veo retrocede un poco en el tiempo y dime por qué la acusan de infiel que fue exactamente lo que sucedió y Gracias. Su esposo la vio con un hombre platicando. Mira los ojos de ese esposo y dime si están presentes en la vida actual. De Ileana. ¿Y quién es? Mi suegro. Ahora entiendes algunas cosas, ¿cierto? ¿Y dime, Ileana, mueres ahí? Sí. Encerrada en... Encerrada. ¿Encerrada en dónde? En la celda. ¿Pasó mucho tiempo? Quiero decir, ¿estuviste mucho tiempo ahí? No mucho. ¿De qué mueres? De hambre y sed. Juliana, revisa esa vida. Y dime, ¿qué viene de allí que está afectando la actualidad, la vida de Ileana? La maestra de Ileana, revisa de esa vida de Ileana, del tiempo de los cristeros, ¿qué está afectando en la actualidad la vida de Ileana? Perfecto, mucho que me juzguen. Y me juzgo yo a mí. Ahora te das cuenta de dónde viene. Y eso está excelente porque en este momento puedes hacer la diferencia entre una vida y otra. Permite que tu espíritu haga diferencia entre la vida de Ileana y la vida de Ileana. Gracias. 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 Y dime, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo, Ileana? Estoy cansada y agotada y me dejo ir. Estoy cansada, agotada y me dejo ir. Bien, excelente. Estoy muy triste. Y dime, ¿ya estás en la luz? Sí. Revisa esa vida rápidamente, porque ahora eres capaz de recordarlo todo. Todo llega, todo es muy claro para ti. Y dime, ¿qué fuiste a aprender a esa vida? A ser valiente. A ser valiente. ¿Lo lograste o te faltó? Lo logré. Excelente. Muy bien. Y dime, Elena, ¿qué mensaje le quieres dar a Ileana, que es tu misma esencia? Sé valiente. Sé valiente. Enfrenta a mis miedos. Enfrenta tus miedos. Enfrenta tus miedos. Presiona la luz para que retire de ti el miedo a ser juzgada. A la autocrítica también. Sí. Bien, hazla. No. 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 ¿Han autorizado? ¿Hoy desaparece eso? Sí Excelente Ahora entonces daré las gracias a Elena Yo también Elena te doy las gracias Sigue tu proceso en la luz y la paz del universo te acompañe siempre Y ahora sí Si no hay nada más que revisar Prepárate porque vamos a regresar ¿Estás lista? Sí Yo voy a empezar a contar del 1 al 5 Con cada número Irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo Traes a tu pantalla mental Las primeras Los primeros recuerdos Integras ese conocimiento, ese aprendizaje Cuando estás dando a luz A Dharma Cuando estás en Acapulco Que ahora te das cuenta que no debiste de preocuparte por esa Reacción No era importante Ahora te sientes privilegiada de esa conexión sexual Integra Integra Esas alegrías Esas sonrisas De tu hermana en los viajes Integra ese aprendizaje De esa rabia Por el trabajo Y ahora te das cuenta que no era importante Es solamente cuestión de decisiones Integra todo ese aprendizaje Ponlo ahí en tu mente Sensibilízate y ponlo ahí en tu corazón Porque ahora te haces más sabia Y estás lista para iniciar una nueva etapa en tu vida Prepárate entonces porque vamos a regresar Uno Estamos regresando Dueña de tu mente Dueña de tu cuerpo Estamos regresando Dos A la aquí A la ahora Empieza a retirar poco a poco la anestesia que le habíamos puesto a tu pierna Ya no la necesitas Y ese síntoma tampoco te necesita a ti Estamos regresando en total bienestar Tres Empiezas a hacer pequeños movimientos con tus manos Con tus pies Seguimos regresando Bien confortable Feliz Llena de alegrías De sonrisas Seguimos regresando Cuatro Seguimos regresando Cinco Desperta Y como está usted Con dolor de cabeza Intenso Ahorita hacemos algo con eso Dime cuánto tiempo crees que llevas ahí Un poco Una hora ¿Fue una hora? Dos horas Sí, un poco más de dos horas No, yo creo que tres Un poco más de dos horas ¿A las once? ¿Tú quisieras que compartiéramos esta sesión en internet, Diana? No Si te pongo una cortina digital para que no se vea tu rostro Bueno, entonces sí Creo que deja mucho aprendizaje ¿Quieres decir la fecha de hoy? Está bien, de todas maneras voy a poner una cortina digital en toda la pantalla 25 de octubre de 2018 Gracias a todos Gracias por ver el video.